Por primera vez una expedición latinoamericana compuesta por nueve integrantes argentinos logró conquistar el polo norte llevando consigo el mensaje del Papa Francisco en defensa del medio ambiente. Los nueve integrantes del grupo de entre 27 y 51 años tardaron 10 días en transitar los 11 kilómetros correspondientes al último grado terrestre en el círculo polar ártico. Al tercer día de camino, vía enlace satelital, recibieron una carta desde el Vaticano. En ella el Papa Francisco aseguró que la travesía era muestra de que con amor, con esfuerzo y trabajando en equipo, es posible transformar los viejos muros en puentes. Asimismo, mencionó que iniciativas como esta ayudan a tomar conciencia sobre la degradación del ambiente, el agotamiento de las reservas naturales, la contaminación y también por la gravemente desigual distribución de las riquezas. El 22 de abril a las 17 horas alcanzaron el polo norte geográfico, el único lugar del mundo en el cual todos los caminos conducen al sur. Tras la inédita travesía, algunos de los expedicionarios viajaron hasta el Vaticano para saludar personalmente al pontífice y agradecer el apoyo. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en Italia, Notimex.